Música Por culpa de tu cariño Lo que quise decir Por culpa de tu cariño Te tengo en mi pensaría Por mi lloro con tu niño Por culpa de tu cariño Te tengo en mi pensaría Por mi lloro con tu niño Por mi lloro con tu cariño Por mi lloro con tu cariño Gracias.